A sus 82 años, ella desafía los retos de la contemporaneidad. El ímpetu de mujer que puede superar cada etapa de la vida, le acompaña desde muy joven cuando inició vínculos de trabajo con varias organizaciones. Con el CDR, la Federación, me incorporé a una escuela a dar clases de mecanografía y tequilografía, la Mariana Grajala, ahí frente a donde está la PNR. Ahí, por las noches, daba clases de mecanografía y tequilografía. Pero a un llamado de la Federación, me captaron para la unidad militar 1520, el ejército, que radica ahí por Caunao. Ahí me incorporé, era telefonista y de radio. Una amplia trayectoria deportiva le avala premios tanto en el tiro como en el ajedrez. Etapa que recuerda con cariño y que la preparó para luego asumir la misión a Mozambique junto a su esposo. Ahí estuvimos casi dos años durante la trayectoria ahí en Mozambique. Bueno, también realizamos algunas tareas. Se organizó ahí la Federación de Mujeres Cubanas, en la Embajada, realizamos tareas. Sin miedos asume Teresa las oportunidades del trabajo en el sector no estatal. Le ayudo aquí en la computadora a realizar fotocopias para que pueda imprimir. Todo lo que sea trabajo voluntario y constancia y dedicación a un determinado trabajo requiere del apoyo de la familia, que sin él no se puede realizar. Y con eso, bueno, mi esposo ha asumido tareas con relación a los muchachos desde que eran chiquitos. Y siempre tuve el apoyo de ellos. La mujer ha cogido un auge y una participación en cada una de las tareas de la revolución. Y por tal motivo tenemos que incluir y creemos que es importante la inclusión de todas las mujeres a la desarrollar las diferentes actividades que viene desarrollando el país.